Uno siempre entrena para jugar bien y ahora me está dando la chance Leo y espero hacerlo de muy buena manera como lo vengo haciendo. Siempre le dije, yo entreno para jugar bien y llegar bien el fin de semana. ¿Qué esperas para el partido que se viene? Es un cuadro muy complicado y bueno, vamos a hacer lo posible para ganarle y llevando los tres puntos para mantenernos ahí arriba. Ya han hablado un poco con Dawson de lo que es la posibilidad de que va a ser su debut. También para un recambio en lo que es la defensa. Quizás sea distinto también a como venían trabajando ustedes con Gastón Atrás. Sí, la verdad que sí, pero bueno, los recambios han sido más por lesión y bueno, como siempre dije, uno siempre tiene que estar preparado para cuando le toque.